Ciudad de México, el Universal. El influencer Chumel Torres subió este lunes a sus redes sociales su tradicional spot, en el que realiza una supuesta conversación telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de una conversación telefónica armada entre ambos en la que el mandatario le dice que está en proceso de mudanza para abandonar la residencia oficial de Los Pinos, en el marco de la conclusión de su mandato. Le señala además que ya no lo podrán llamar Milord, que está a menos de dos meses de concluir su presidencia cuando en realidad faltan más de dos, y pidió a su secretaria que ya no le pase llamadas de periodistas ni comunicadores. El youtuber Chumel Torres, conductor de la sátira El Pulso de la República, subió el video a sus redes sociales donde se muestra la supuesta conversación en vivo con el presidente de la República. El video con Peña inicia con Chumel en el set de grabación, y pide un momento para hacer una llamada. Le contesta en Los Pinos Tere, la secretaria del mandatario y le solicita lo comunique con Peña Nieto. La mujer le dice al presidente que Chumel lo ha buscado en tres ocasiones ese día, y que ya tenía cinco minutos esperando en la línea. En un primer momento el presidente Peña Nieto responde que no puede contestar, duda por, un instante y luego pide que lo comuniquen. Cinco minutos, menos, diez, dígale que ahorita no puedo, bueno, ya, a ver pásamelo. E inicia en un diálogo a cuadro, el presidente en su oficina y el blogger en sus...